Tras la vuelta de Anonymous y la filtración de documentos relacionados con la red de pedofilia que apuntan como responsable a Jeffrey Epstein, las teorías de conspiración no han dejado de crecer día a día en la red. Sin ninguna duda hablar de estos temas trae visitas y muchos canales de YouTube han salido beneficiados al tocar estos temas, pero mi idea es abordar el caso desde la información real que se está manejando y no tanto en temas de conspiración. Jeffrey Edward Epstein fue encontrado sin vida en agosto del año 2019 en la celda en la que estaba a la espera de juicio por cargo de tráfico sexual y conspiración. Las fuentes oficiales apuntan a un suicidio, pero pese a esto se abrió una investigación formal de cómo fue capaz de aparentemente suicidarse en la cárcel mientras esperaba dicho juicio. Lo raro de todo esto es que él se encontraba en el Centro Correccional Metropolitano en la ciudad de Nueva York, el cual es considerado uno de los más seguros de todo el país. Algo que llama muchísimo la atención es que el mes anterior a su muerte, cuando se le negó la libertad bajo fianza, Jeffrey había sido encontrado semi-inconsciente en su celda con heridas en el cuello tras un aparente intento de suicidio. Tras este incidente, hay muchas contradicciones sobre si Epstein fue puesto bajo un protocolo de suicidio o no luego de este acontecimiento. El diario The New York Times reportó que según una persona que conocía los detalles de su detención, hasta el 29 de julio estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio y volvió al alojamiento especial en un área de la prisión con seguridad adicional, dijo esta persona. Como mencionamos anteriormente, hay muchas contradicciones respecto a la vigilancia sobre Epstein, ya que la mañana que fue hallado sin vida se dice que se encontraba solo y que los carceleros se durmieron, incumpliendo así la norma de controlarlo cada media hora. Sin embargo, las autoridades no dieron ninguna explicación del motivo por el que se le quitó la vigilancia por el riesgo de suicidio. El resultado de la autopsia dio como resultado un suicidio. Epstein se ahorcó con las sábanas de su cama, pero Michel Baden, un afamado patólogo contratado de forma privada por el hermano de Jeffrey Epstein, apunta a que no fue un suicidio, sino un homicidio. Es decir, que Jeffrey Epstein fue asesinado. La conclusión de Baden se contrapone al informe de la oficina forense. Antes de continuar, vamos a aclarar que Michel Baden no es un cualquiera. Fue médico forense jefe de la ciudad de Nueva York entre 1978 y 1979. También fue presidente del panel de patología forense del Comité Selecto de la Cámara de Representantes, que investigó el asesinato de John F. Kennedy. Ha sido consultor o patólogo principal y testigo experto en varios otros casos e investigaciones de alto perfil. Por ejemplo, testificó en el famoso juicio de O.J. Simpson, en la corte marcial del sargento Evan Vela y en el juicio por el asesinato de Phil Spector. Fue contratado para realizar autopsias privadas, en el caso de Michel Brough, por ejemplo, y también realizó la autopsia al jugador de fútbol americano Aaron Hernández. Teniendo tan brillante carrera, nos podemos tomar seriamente su conclusión. Y si vamos al caso, a mucha gente le serviría más muerto que vivo. Michel Baden respalda su conclusión con un elemento básico. Hay tres fracturas en el hueso yoides, el cartílago de la tiroides, que son muy inusuales para el suicidio, y más indicativas en la estrangulación homicida. Sin embargo, la actual jefe forense de la ciudad, Barbara Samson, salió de inmediato a descartar estos dichos, aclarando que ese hueso se puede romper tanto en suicidios como en homicidios, y subrayó que apoya firmemente la determinación de que fue un suicidio. Continuando con Baden, para alimentar y darle más fuerza a las conspiraciones que andan rondando por internet, él también había dicho lo siguiente. Nunca he visto en 50 años de investigación de todas las muertes que ocurren en las prisiones del estado de Nueva York que dos guardias se queden dormidos al mismo tiempo, mientras que el video no funciona. Porque sí, gente, es real. Da la casualidad de que dos de las cámaras que estaban cerca de la celda de Epstein no funcionaban en ese momento. Y había un segundo video. El video de la cámara de seguridad que se encontraba acerca de la celda de Epstein en el primer intento de suicidio, y da la casualidad que también desapareció. Argumentan que la copia de seguridad del sistema sufrió errores técnicos. En su momento, el procurador general William Barr en un comunicado dijo que se abriría una investigación especial para conocer lo ocurrido. El fiscal también declaró, Me horrorizó enterarme que Jeffrey Epstein fue encontrado muerto esta mañana temprano por un aparente suicidio cuando estaba en custodia federal. Su muerte plantea serias preguntas que deben ser respondidas. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que el hecho de que Jeffrey no pueda incriminar a otros es demasiado conveniente. Lo que muchos queremos saber es qué sabía él. ¿Cómo puede ser que no esté bajo una especial protección? ¿Qué está pasando aquí realmente? Creo que esta es una pregunta para la que tenemos que obtener una respuesta mucho más completa. Con toda la información que está revelando últimamente Anonymous, sabemos que Jeffrey Epstein se llevó a la tumba muchísimos secretos y que a mucha gente le sirvió. La pregunta ahora es, ¿se logrará resolver todo esto? ¿Pagarán los culpables de esta red? Ya lo sabremos. ¡Gracias! ¡Gracias!